Ahora que vamos despacio, ahora que vamos despacio ¡Vamos a contar mentiras, tralala! ¡Vamos a contar mentiras, tralala! ¡Vamos a contar mentiras! Por el mar, correr la nieve, por el mar, correr la nieve Ratas miserables, empresarios pudientes Voy a demostrar que no se jode al obrero Encantado y dental, mi nombre es Briag Me voy a correr del gusto, por fin nos conocemos Dentistas con corazón, así os hacéis llamar Espero que vuestro jefe necesite un trasplante Que le atienda un cirujano y la intervención Le salga tan bien, como vuestros implantes Os duele que la gente os acuse de estafadores Como puede ser estar rozando la demencia Os daré un motivo y es más que suficiente Os cerraron una clínica por no tener licencia Os explico como niños, para que lo entendáis Que no son sinónimos las palabras siguientes Una cosa son pacientes y otras son clientes Por eso estoy sujetando una bolsa con vuestros dientes Presupuestos inflados, un magnífico descuento No lo da cualquiera, solo esta empresa manchada Que junto a una financiera ha dejado a cientos Con deudas hasta el cuello y con la boca destrozada Sois tan profesionales, sois tan innovadores Sois tan increíbles, en serio sois los mejores Pero ahora explicadme la falta de higiene Y que encontrarán camas en vuestras instalaciones Os habéis aprovechado de personas humildes Las mismas que llorando os pidieron clemencia Y ahora se han aliado, esto es una guerra abierta Y aseguro de antemano que habrá consecuencias Os hackearon las cuentas, temblasteis de miedo Porque existen archivos que no deben ver la luz Y si publican uno la noticia volaría En las páginas de Facebook, en Twitter y Youtube Soy tan considerado que os he traído un regalo De parte de Anonymous para un gran dentista La careta representa justicia y venganza Y la he dejado en la mesa de vuestro recepcionista Material de mierda en el laboratorio Pero según vosotros no hicisteis nada mal Entonces una pregunta que tenéis que contestar Porque contratasteis la seguridad Una mujer anciana lloraba desconsolada Por unos putos ineptos que no hacen bien su trabajo Le arrancaron los dientes de la parte superior Y el problema lo tenía en la fila de abajo Si la portavoz me dedica unas palabras Me las voy a pasar por el forro de los cojones ¿Quieres que me calle? Deja que te grave y te ponen cinco implantes Tus trabajadores a mí no se me compra No acepto sobornos La revolución se lleva en la sangre Es verdad que vosotros tenéis mucho dinero Pero hay unos principios que son inquebrantables Llegados a este punto invito a los afectados A denunciar por estafa en el juzgado de guardia Que vayan a un perito y les examinen Para averiguar por cuánto sale la gracia y dental Antes de empezar os dije por las redes que yo nunca jugaba Todas las víctimas contactad conmigo Conozco un abogado que nos va a cobrar nada Y dental Después de este vídeo por primera vez Muchos de vuestros clientes pueden sonreír sin sentirse avergonzados Apaga y vámonos Doctor Son Doctor Son